Contrafuego Mi nombre es Nicolás Barrio, perteneciente al Cuerpo Bomber del Estado de Aragua y hoy vamos a estar hablando de los planes de emergencia Incendio casero, posibilidades de expansión, 90% El primer paso de un plan de emergencia es mantener la calma y controlar el pánico Paso 2, adoptar medidas de autoprotección ante las diferentes emergencias Paso 3, una vez finalizada o controlada la emergencia procedemos a realizar la evacuación Contrafuego, campaña de prevención de incendios